¿Qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Kevin Tobaragi, el estucho de monerías y el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que el actor Javier Díaz. Bienvenido. Muchas gracias Kevin. Y bueno, de vuelta con Javier Díaz. Les comento, Javier es un actor, ya tiene unos años de trayectoria muy grande, tanto en cine como en teatro. Principalmente el teatro es lo que yo sé que te apasiona bastante. Ha estado en largometrajes, en cortometrajes. Yo le tengo un gran corazón porque justamente ha estado también conmigo apoyándome, apoyándome en algunos cortometrajes que llegué a hacer por ahí en algún momento. Es una persona muy profesional de quien se aprende bastante y bueno, realmente para mí fue una gozadera las veces que llegamos a hacer algo y justamente ha tenido sus buenos crush con algunos personajes que ustedes conocen como Florinda Mesa, Doña Florinda, y con Verónica Castro. Bueno, así que el día de hoy, a ver, todo lo que nadie sabe, ni siquiera, ni siquiera ahora sí que ni siquiera en casa. Muchas gracias primero, este, darte las gracias por este espacio, a ti, a tu auditorio, a toda la gente de habla hispana, pues estamos aquí en Vancouver disfrutando este programa. Yo fui diplomado de la Academia Andrés Soler hace algunos años, en el 67-70, y de mis compañeros pues fue famosos Verónica Castro, Florinda Mesa, Roberto Ballesteros, y pues de ahí salimos e empezamos a hacer nuestros pininos. ¿Qué edad tenías cuando incursionaste en la actuación? Pues a los 18 años empecé, estaba estando en el segundo año de la academia ahí, Andrés Soler, empecé a hacer teatro infantil, teatro infantil, un teatro que había en Taltelol, por ahí en Príncipe Feliz creo que se llamaba la obra. En esa época ya ves que todos tenemos el famosísimo conflicto con los papás, ¿no? De, ay, te vas a morir de hambre, de eso, de actuación, que no sé qué. En ese entonces, ¿era igual que ahora de sencillo o era más complicado? ¿Cuál era el contexto en ese entonces para un actor? Pues tuve la ventaja de contar con hermanos y me ayudaron porque yo tenía ganas de estudiar, de incursionar en la actuación y mis papás salieron fuera del país. Y mis hermanas y hermanos me apoyaron y me ayudaron a pagar la colegiatura y fue con el inicio, pero ya cuando llegaron mis papás, pues ya no les quedó de otra, porque yo estudiaba aparte la academia, la preparatoria y de ahí ya pues estudiaba en las tardes a la actuación. Y así fue como, empecé y ya no me dijeron nada, ya me dijeron, bueno, pues te gusta eso, pues adelante y pues empecé. Ya salió del guacal, ya no lo atrapé. Ya no, y es que empecé a hacer teatro, básicamente teatro, teatro clásico, teatro griego, pues lo que te enseñan el teatro español, francés, el griego. ¿Cómo era el toparte con, por ejemplo, al principio? O sea, toparte con el hecho de que tal vez México estaba en otro contexto y tenías, me imagino, más limitaciones, ¿no? De temas, temas tabú, un tanto como de machismo que podía estar o no expuesto, el gobierno. ¿Cómo era en ese entonces, ahora sí que la libertad de expresión a través del teatro? O sea, ¿cómo lo vías en las películas? Sí, no, no, obviamente sí había restricciones, había censura, había mucha censura. Entonces no te podías salir de un contexto que ahora actualmente ya los vemos muy fácil, los tomamos, las redes sociales ahora ya es, ya es otra, otra, diferente el camino, pero sí había mucha censura. Nos pasa que luego empezamos a definir como, pues por dónde quieres ir, ¿no? O sea, me imagino que así como las actrices decían, yo no voy a ser desnudo. Y yo no voy a no sé qué. Y luego sus mamás es como, pero pobre de ti, que algún día te vea y no sé. Igual, ¿no? Que también está mucho el tabú con los hombres cuando se metían así como, que aguas, porque ahí las tienes que dar para entrar y que tienes que... Por ejemplo, en ese entonces, ¿tú cómo veías todo eso? O sea, en cuestión de igual contexto. Era también un círculo, especialmente en televisión. Yo no hice casi televisión. En ese entonces, uno de los pilares más importantes de Telesistema, pues era Alonso, que era... El de las novelas. El de las novelas. Entonces, pues él era el amo y pues tenías que pasar con él para hacer casting o para entrevistarte. En alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer una entrevista pequeña con él y me dijo que regresara. Y por azar es de otra cosa, me puse a trabajar en otra cosa y ya no fui. Y pues ahí se quedó, pero me apasionaba más el teatro en ese entonces, más teatro. Y por ejemplo, cuando fuiste con esta persona era Televisa, ¿no? Sí, sí, Televicentro en ese entonces. ¿Ah, sí se llamaba Televicentro? Sí, Televicentro, el sistema mexicano. Hace muchos años, estás hablando de los sesenta y finales de los sesentas, principios setentas. O sea, más o menos era el tiempo del Chavo del Ocho, ¿no? Sí, no, pues empezaba, empezaba el Chavo del Ocho. Ah, este programa que en Canal 8, pues muy poca gente lo veía, pero fue creciendo este personaje, este programa, y es un boom a nivel latinoamericano. Bueno, que yo me acabo de enterar hace poquito, que se llama así, porque no me acuerdo qué persona le dijo que era muy brillante para escribir y que era como un Shakespeare, pero que era muy pequeñito. Así es, efectivamente así es. Y por eso era Shakespeareito. Así es, esa es una anécdota real. Sí, sí, así es. Oye, y por ejemplo, en este entonces, ¿fue ahí donde te topaste con Florinda? No, también Florinda fue compañera de salón, ella sí fue compañera de salón, y en algunas ocasiones... Ah, sí, literalmente, así de que las bancas... En algunas ocasiones, pues éramos buenos amigos. Nos fuimos, la fui a dejar. Ella vivía con una tía ahí por Copilco, ahí en México, por la universidad. Y yo vivía en Coyoacán, entonces, en algunas ocasiones, pues la fui a dejar a su casa, en el carro, y pues teníamos buena amistad. Con Sully Kay también, es de mi generación, también simpaticísima. Verónica, gracias, no se diga. Muy, 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 muy humildes, muy sencillas siempre fueron ellas. Oye, y ahora sí que con Florinda nunca te dio tus cachetadas. No, 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 era muy bonita. A ver, o sea, yo he visto muchas entrevistas y dicen que tiene su carácter. O sea, dicen que es mano alzar. Bueno, pues éramos, estábamos muy jóvenes todos en ese área, entonces, pues no teníamos otra expectativa que llevarnos bien y soñar por nuestros deseos de ser alguien en el ambiente este. Y pues a ella le tocó una gran suerte de haber participado y serse de ese equipo tan importante como fue el de Shakespeare, de Nacho del 8. Y nunca fue la del equipo de chicos, no la están haciendo bien. No, no, pero yo tenía ya decidido venirme para acá a estudiar, mejorar mi inglés, en fin. Pues me quedé algunos años aquí, que ahora soy ciudadano, ahora soy ciudadano. Canadiense a mucho orgullo porque es un país que me ofreció muchas cosas como ustedes se los está ofreciendo. Y realmente muy, muy satisfactorio lo que hice. Pues también en Canadá no se me quitaba el gusanito. Que aquí les encanta, ¿no? Sí, entonces, pero habíamos muy pocos mexicanos solteros hombres aquí. Bueno, yo vivía en Toronto, entonces había muchos, muy pocos, muy pocos hombres. Y menos que quisieran bailar y salir en él, pero pues a mí era como estar en mi medio. Y me dijo, vamos a hacer un baile que se llama La Paloma, que es veracruzano, que haces el moño con el pie. ¿Cómo se llama? El moño, pues el moño de objeta, es un moño común y corriente, pero lo que te enreda los zapatos. Pero lo haces con el pie bailando. Y yo le decía a esta muchacha, no, sino que lo voy a hacer yo, hombrecito, si lo vas a hacer. Entonces, pues practicamos, practicamos y practicamos hasta que me salió. Entonces hay una, no sé si todavía lo hagan, las caravanas en los veranos en Toronto, donde cada embajada presenta sus platillos, sus vestimentas regionales. Y en fin, es un espectáculo de cada país el que se hace. Entonces, pues en el verano toda la gente nos íbamos, pues vamos a la embajada de Chico Loaca y veíamos ahí los platillos, en fin, bebidas, etc. Y pues a mí me tocaba participar en los bailes regionales y hacíamos ese baile. En ese entonces tocaba la guitarra, cantaba. Ahora ya no canto ni nada, ni en el baño. Ah, sí canto. Y este, entonces todo eso me ayudó mucho y me quedé 10 años. 10 años. 10 años aquí en Toronto. Y ya, posteriormente ya me regresé a Tijuana. En Tijuana estuve, pues, muchos años también. Y empecé a hacer... Que es de ahí donde grabaste las series, ¿no? Me acuerdo que grabaste una película. Sí, empecé a hacer ahí modelaje. Y después ya me... Pues me metí un poquito ya en el ambiente de cine. Y pues trabajé en algunas producciones americanas muy padres porque... O sea, ahí está la frontera en... Sí, entonces había muchas películas. No de mucho presupuesto, pero interesantes. Además, a mí lo que me gustaba era estar en el medio. Y el cine fue dándome un giro tan... Que ahora me gusta mucho el cine. Creo que es una de las cosas que me gusta. ¿Más que el teatro? Pues mira, el teatro si me lo ponen, lo hago. Pero el cine me llama mucho la atención. Cómo se lleva, cómo hay que hacer las cosas, cómo tienes que tener la intención en el momento preciso. Respetando y ayudando siempre al compañero que tienes alrededor. Trabajar en equipo. Eso me interesa mucho y dar lo mejor en la escena para que todo salga bien. Porque aquí no hay uno si no es un equipo. Siempre el equipo es importante desde el que hace luces, el que trapea, el que... Todo es un equipo. Y si estamos en una buena vibra, se hacen cosas muy interesantes. ¿Qué diferencia ves en las producciones de cine en México y en Canadá? ¿Cómo se trabaja igual, parecido, no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, trabajar con los americanos es también... Te cuidan mucho en agazajo. Trabajar en el cine mexicano, pues muy poco lo hice. Pero sinceramente sí, las producciones americanas y canadienses sí te cuidan mucho. Yo me acuerdo en una película que estaba haciendo en México-americana. Y en una locación, creo que fuera... Era en Ensenada, pero era americana. Me salía a tomar aire después de mi escena. Y se me hizo fácil estar afuera, o sea, del sol. Pues no tardé ni un segundito o dos. Llegó una muchacha de producción y me dijo que estaba haciendo. Le dije, pues nada, aquí tomando el aire. Y me dijo, no, dice, tráigale una sombrilla inmediatamente porque... Pues la siguiente escena ya va a salir, a lo mejor con otro color de piel, en fin. O sea, yo nunca me había dado cuenta de eso. Entonces, pues realmente sí te cuidan. Te están fotografiando cada rato para que la camisa o el doblez, si salió, pues salgan igual. Entonces, pues me sentí así como que, caray, pues tiene toda la razón del mundo. Y sí, inmediatamente me pusieron una sombrilla. Me sentaron. Y tu ego crece porque te sientes muy, muy halagado, ¿no? Sí, muy cuidado. Cómo te cuidan. Y en otra ocasión también haciendo cine, teníamos las escenas que se hicieron. Trabajaba con un director méxico-americano muy, este... Muy joven. Y pues realmente igual me sentí muy halagado cuando acabé todas mis escenas. Y ellos ya me traían a la ciudad de Tijuana. Creo que veníamos de Chulavista, una cosa así. Igual fue, este, ya me fui a cambiar y cuando regresé, este, pues vi todo apagado. Dije, qué raro, se fueron todos, ok, ya me entraron aquí. Y este, y no, ya salí de la casa donde me estaba cambiando y me encendieron las luces y un aplauso. Pero todos, 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 un aplauso. Y es cuando dices, pues hice bien las cosas, ¿no? Y entonces, esa película hicimos la premier en Hollywood. ¡Guau! O sea, literalmente, alcompra roja y todo. Sí, estuvo muy padre, fue la primera ya en un estudio que se llama Raleigh. Y llegó mi familia que vive en Los Ángeles, mi hermana, mis hijos obviamente, mi esposa. Entonces, pues esos son recuerdos que te vas a llevar. Es lo más padre, o sea, el aplauso, el que estén viéndote y que te sientas que hiciste las cosas bien, ¿no? Aunque nunca, a lo mejor en el interior pude hacer esto, pude hacer lo otro mejor, pero, pero lo que hice estuvo bien. Y cuando te dicen que lo hiciste bien, pues todavía te sientes bien. Y cuando te aplauden, pues unos cuantos técnicos y todos los que están ahí, pues te sientes todavía más halagado, ¿no? Porque sale, sale del, sale de ellos de que las cosas se hicieron bien. Y fue una buena película. Oye, ¿y cuál ha sido así el papel, o sea, que dijeras, este sí me hizo, este sí me hizo, ahora sí, como dicen las mamás, machetearle. Que dijeras, este sí me costó, o sea. No, pues hay varios, pero uno que hice de una persona también ya de mi edad, pero con cierto Alzheimer, preocupado por su hijo. Entonces ahí es donde, pues tienes que interpretar y proyectar las diferentes situaciones de tristeza, de emoción. Y esos son retos que a mí me encantan, ¿no? Y los cortos que he hecho contigo, tengo uno que me, también te lo guardo mucho, que hicimos con él. Me dirigió en un cortometraje que se llama IT. De hecho, aquí está pasando atrás. A ver si algún día se los pasa. Claro, claro, de hecho, para todos los que estén. Para que, para que lo vean, porque realmente muy dirigido, muy bien dirigido por él. Y también te sientes halagado de que, pues, trabajas con muchachos jóvenes, pero muy profesionales en todos los sentidos. Cuidando la dirección, cuidando la fotografía, cuidando la iluminación, porque ahí le hicimos de todo. Pero creo que fue un buen proyecto y, y le fue muy aplaudido además su, su corto. Sí, hicimos un extremo, un extremo, un estreno. Bueno, yo agradezco mucho, digo, cabe resaltar aquí un amigo que ya tengo, tengo tiempo que no lo veo, pero es muy bueno también en lo que hace. Él me ayudó a codirigir este, se llama, bueno, le decimos Yarpy. Un saludo a Yarpy. Este, fue una codirección porque no sé cómo se me ocurrió en qué momento que dije, ¿te acuerdas que te dije? Sí, lo quiero dirigir, pero quiero ser el payaso. Sí, creo que nunca voy a volver a hacer eso de salir y dirigir al mismo tiempo porque es, ya sí, muy complicado. Creo que sí, estuvo muy complicado, si te vi, andaba apuradísimo por todos lados. Al final, no te acuerdas que al final me daba, daba yo más miedo cuando me quité los pupilentes que cuando los traía puestos, ya como tenía el ojo. Que nos la pasamos casi toda la noche. Fue de dos de la tarde a cuatro de la mañana las grabaciones. Maratón, así se trabaja en México, en muchas partes, así se trabaja en la velocidad, por eso las producciones americanas, pues es papita para nosotros realmente, o sea, si nos estudiamos más, podemos desmenuzar, pero las producciones mexicanas, apúrale y tenemos esa... Para ayer, ¿no? Para ayer y tenemos esa gran ventaja o habilidad, o vete a saber qué es, pero lo sacamos, sacamos los trabajos. Entonces, pues este cortometraje fue muy padre. También hice en Tijuana, en el 2010, el Bicentenario de la Revolución. Me tocó interpretar en monólogos que escribió alguien por ahí, monólogos que yo interpretaba a Pedro, digo a Porfirio Díaz. Y también estuve... Pedro Díaz, es que sí, vean, vean, vean. Sí, me tocó interpretarlo y pues estuve ahí una temporada, desde creo que marzo a noviembre, todo. Yo vi un pequeño fragmento, y la verdad es que... Yo estuve bien padre también, pero mira, eso me ha agradado mucho, estar en el teatro, en el cine, es para mí muy padre ahora los streamings que se están usando. Estoy a la disposición de cualquiera que se anime. Pero todo esto es una carrera muy bonita, o sea, muy padre para el que realmente nos gusta este tipo de trabajo. Oye, y por ejemplo, ahora hay mucho, tú debes de saber más que nadie, hay mucho actor fabricado, o sea, actor de, no sé, para vender algo en específico. Pero esta cuestión, o sea, de meterte en el papel, de estudiar el papel, de estudiar mucho tiempo, de no nada más decir, ah, pues me gusta la... Por ejemplo, yo no estudié actuación y digo, ay, me gusta y todo, pero no es... Por ejemplo, tengo un amigo que también tiene ese poquito que egresó en Ciudad de México justamente con... Hay una señora que se llama Ofelia... ¿Ofelia qué? Ay, discúlpenme todos, no me acuerdo. Pero, este, que justamente egresó y estuvo ahí como cuatro años y todo, digo, es que claro, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo que pongan a alguien que le guste actuar, a alguien que pasó por toda una carrera en la cual le pusieron diferentes retos, diferentes cosas. ¿Qué crees tú que haya sido como algo que tú puedes decir que es la diferencia entre los nuevos actores y los viejos actores hablando como de los que se forjan, no? No de los nuevos, porque hay nuevos que se forjan también, sino... Pues mira, prepararse, no hay de otra, este, un buen actor, pues le pongas el personaje que tú gustes, el director, tú siempre lo vas a sacar, ahí, 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 ahí... Y ya hay otros que son al vapor, actores que realmente, pues sí, están sobre de ellos, no tienen lo que es la... Las ganas o la ambición o el sentimiento de ser actores, sino simplemente es estar ahí en la fama, ¿no? Pueden llegar como cantantes o por algo, pero un buen actor, pues sí se forja y tiene que seguir estudiando, no paran, no paran uno de estudiar, de leer, de ver cine, desmenuzar el personaje que estás viendo, tratarlo de entender, para que tú justamente te transportes a ese personaje como lo haría, como estaría uno en ese papel. Y son retos que te pones, o sea, pero sí es mucha responsabilidad y tomarlo con eso, con seriedad, con responsabilidad, para poder ser algo, algo que te guste. No que le guste, mira, si te gusta a ti algo, lo vas a proyectar, siempre. Entonces, este, no hay necesidad tanto de, quiero estar bonito en la cámara, en el ángulo, en la nariz, en el ojo. Pues no, 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 hay actores, pues muy reconocidos a nivel mundial. Sí. Y pues tiene una humildad, te dices, tú, impresionante, y no los otros que, pues no les puedes tocar, ¿no? Tienen un círculo de guaruras. Es impresionante y dices, no, no, así no es. Oye, y de cuando viniste a vivir acá, tu vida, tu vida en Canadá, ¿cómo fue? O sea, después de haberte forjado como actor en México, ¿cómo fue llegar acá a Canadá? O sea, ¿qué, qué, ahora sí que, qué pasó en esos, cuántos años, diez? Diez, pues mira. En los diez años, ¿qué pasó con Javier en esos diez años? ¿Qué hizo? ¿A dónde se iba a pistear? No, pues era muy fiestero, me puse a trabajar mucho. ¿En qué trabajabas? En inglés, trabajaba en una compañía que hacía piezas turbinas para cohetes, para aviones, para barcos, etc. Entonces, pues ahí duré un buen tiempo. Acabé mi college de marketing, también un diplomado en inglés. Y, pues, ahí trabajando, interpretando los veranos, estos bailes regionales que me gustaban mucho, cantar. Hay por ahí recortes de todo eso. Ah, lo tienes que compartir. Sí, no, algún día te los voy a traer para acá. Y, pues, ahí me fui trabajando, me fui trabajando en esto y, pues, ahí me quedé, pues, hacer, tratar de ahorrar dinero y, pues, solamente trabajando me fue bien. ¿Viviste en Toronto? En Toronto. Sí, sí, y, pues, sí queda uno hasta el coco de tanto nieve, ¿no? Después de 10 años, sí es mucha nieve, molesto, porque me acuerdo que tenía que apalear la nieve diario para sacar el automóvil y diario para meterlo. Entonces, era apalear y apalear. Y luego, cuando pasaba la máquina, la tiraba a las aceras otra vez a volverla a limpiar para sacar o meter tu automóvil. Era, era, pero, pues, hasta uno joven, ¿no? Y ya, posteriormente, que me compré mi carro, me compré, me compré, me acuerdo en ese entonces, un convertible y mi cuñado me decía que estaba loco, que porque la nieve se le iba a meter y que qué. Nunca se le metió la nieve y andaba con un carro. Y, pues, obviamente, muchas damas se subían al carro. Y lo disfrutaba mucho con ella, ¿verdad? Entonces, este, no, pues, ya todo de al modo, muy padre. O sea, no me arrepiento y por eso estoy en este país y quiero seguir viviendo aquí. ¿Y qué onda? O sea, ¿tenías, tenías tu, tu pegue en ese entonces? Pues, no, no, no. Ya. Ya. No pasa nada, no pasa nada. Estoy feliz, felizmente casado. Ya sabes que, ya, ahora tengo, ya muchos años de casado, pero en ese entonces, pues, estaba uno chavo y disfrutaba su juventud. Y, pues, me encantaba estar con las muchachas y, pues, me iba a todo dar. No me puedo quejar, nos íbamos, teníamos, tengo un amigo, todavía vive, José, y con él me iba muy seguido en el verano a Quebeco, a Montreal o Otavueños. Pues, íbamos a todo dar en el carrito este convertible, disfrutábamos mucho, a los lagos, aprendimos a esquiar, en fin, una serie de cosas. Que, pues, todo el mundo que vive por aquí, por los veranos aquí, son sensacionales. Igual que los inviernos también, pues, por uno esquiar o el snowmobile. Hay mucho, siempre hay hobbies, siempre hay hobbies que hacer y entretenerse. Y no deprimirse, porque estas fechas, pues, siempre se han igual, ¿no? Sí, el invierno. El invierno es muy largo, oscurece muy temprano, amanece muy, muy tarde, entonces. Pero la depresión no hay que dejarla llegar. Y hay mucha gente que le mete mucho al alcohólico y cosas de esas. Sí, y afortunadamente, no, fíjate, no, no, tuve la oportunidad. Pero sí, pero sí tuviste acá, o sea, como, o sea, alguna novia formal o nada más así. No, 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 nada formal, todo light, todo light. No, yo le corría al matrimonio, no tenía ganas de tener un compromiso, porque tenía primero hacer algo de capital y después ya pensaríamos qué hacer con mi vida. Y afortunadamente me fue bien. Estoy casado felizmente con mi esposa, que tengo 32 años ya de casado. Y entonces, pues, dos hijos igual, ya una es pintora, el otro también trabaja, escribe. Entonces, pues, ahí la llevan. Literal, artistas, todo. Uno vive aquí y la otra está por venirse. Y, pues, a lo mejor en un periodo corto ya me vengo a vivir con mi mujer. Eso estará increíble, no, que ya te movieras para acá para empezar las producciones ahora acá. Ojalá y se mueva y podamos trabajar juntos, de veras. Uy, sí, no. Porque déjeme decirle que tiene un talentazazo. Es muy bueno, canta, toca el órgano, toca el piano, toca la guitarra, en fin. Y es muy profesional en sus cosas y además es un talentazazo en todo lo que le pongas. Dirige, escribe, iluminación, en fin, jala cables. O sea, todo lo hace. Es un gran talento. O sea, no lo pierden de vista para sus producciones. Invite la fotografía, estupendo. Se preocupa mucho de iluminación. Así que no lo dejen. Es un talentazo. Ahora en inglés para que me escuchen los productores de aquí. Ah, es cierto. Es cierto. No, este... No, la verdad, la verdad, de verdad, dense la oportunidad. Dense la oportunidad de ver el cortometraje que hicimos juntos. Ahí me dicen, se pueden meter en mi canal de YouTube. Me encuentran igual, arroba Kevin Tobaragi. Y se llama Pennywise Leeds. Es un tributo a Stephen King para los fanáticos de eso. Hicimos esta historia que es 27 años después de donde se quedó la película. Y pues bueno, la hicimos en una hacienda en Cortazar, municipio del que soy. Una hacienda que tiene más de 200 años. Así es. Y fue muy creepy, la verdad, muy creepy. Y el papel que le dimos justamente fue igual de creepy y lo hizo maravillosamente. Estrenamos este cortometraje justamente en el municipio. Se hizo todo un evento. Fue ahí un... Felipe que tiene una revista que se llama Estilo. Hizo una cobertura ahí. Estuvo muy padre. Hicimos una presentación. Y ahí tenemos más cosillas. Obviamente esperamos que vengan más, ¿no? Pero para que las vean. Yo recuerdo que había... Creo que en YouTube vi una miniserie. Porque muchos de los que estuviste no eran públicos. Muchos proyectos, ¿no? Películas. Pero yo sí recuerdo que vi en YouTube una miniserie, ¿no? Que salía así como de... Yo te voy a decir que como narco, pero así como sombrerudo y así. ¿Cuál era esa? Quiero recordar cómo se llamaba. Porque también la hicimos, la corrimos ahí en Tijuana, pero... Para que te vean. Bueno, con lo que hicimos de Pennywise van a ver lo buen actor que es, pero... Pero no me acuerdo. Ahorita, déjame ver. Si sigamos platicando, a ver si se... Me viene la firma. ¿No era Reposado? ¿El Reposado era el de donde estás...? No, Reposado es otro cortometraje también que se hizo en Hollywood. Está muy interesante también si también lo pueden ver Reposado. Es un agasajo el que van a ver. Pero este, ahorita me acuerdo. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que nos diga. No pasa nada. O sea, aquí no pasa nada. Tú nada más... Quiero que me des una exclusiva de algo. A ver. Dime alguna anécdota que nadie sepa. Que nunca hayas contado. Ah, caray. Como actor. ¿Alguna anécdota que... Una travesura. Estábamos haciéndola de unos frailes. Y alguien de mis compañeros casi apagaba. Y venían una serie de aplausos. Y luego se volvían a hacer depresión. Y ya estábamos en otro escenario inmediato. Y me acuerdo que sí. No lo había contado. Pero uno de los muchachos traía... Venía comiendo como tejocotes. Una cosa así. Una fruta muy chiquita. Pero los huesos no los guardamos. Y entonces a la hora de que se apagaba el... Que escurecía en el teatro. Aventábamos rápido los tejocotes. Los huesitos de los tejocotes. Y pues nadie se da cuenta. Pues a haber sido el espectador. Pues que me cayó aquí. Y este... Pues es lo que me acuerdo que... O sea, se lo aventaron a la gente. A la gente. Los aventamos para arriba los huesitos. Y pues solamente... La gente que esperaba o le sentía algo, un golpe. Y nosotros por acá muriéndonos de risa. No sabíamos ni a quién le caían ni nada. Para que usted se ve. Pero... Que se le hagan efectos especiales. Una cosa así. Si usted asistió, una disculpa anticipada por... Por... No, no. La metamos para arriba. No golpeaba. ¿Me habías dicho alguna vez? Con todo respeto, obviamente, de tu felizmente casado ahorita en este momento. Pero me habías dicho alguna vez. Que en su momento, Verónica Castro, ha sido tu crush. Sí. Sí siento que así. Era guapísima, guapísima. Es una persona muy guapa. Y además muy carismática. Igual como la ven ahorita. Siempre fue. Yo en ese entonces tendría 15 años. 16 años. Muy, muy... Muy agradable. Muy sencilla. Entonces, pues sí. Pues todos los que estábamos en esa... En esas... En esos años con ella, pues sí la veíamos. Y la veíamos como llegaba por ella a la vuelta de tres meses de que entró. Realmente entró. Y se la llevaron porque estaba muy bonita. Entonces la empezaron a meter de modé. Entonces estaba en el sistema mexicano. Luego se la llevaron. Y pues realmente por su belleza, ¿no? Y por su carisma. Porque es una persona... Entonces eso le ayudó a subir impresionante. Además muy lista porque terminó una carrera. Nunca perdió la sencillez. Entonces cosas de esas que dices tú. Pues éstas crecieron de esa forma, muy humilde. Y eso le ha ayudado siempre, ¿no? Zulie Kay también, excelente persona. Florinda Mesa, me acuerdo también. Estuve con ella. La conocí también. Y muy, muy... En ese entonces pues estábamos chavos. Con grandes ilusiones. Y muy a todas nos pasaron. Nos divertimos mucho. ¿Y alguna vez así te diste ahí tu vuelta cuando estaban grabando El Chavo del Ocho? No, no. Que te metieran ahí. Yo estaba en Canadá ya. Ah, tú estabas en el entonces acá. Yo ya estaba aquí. Yo ya no supe mucho de ese programa. Pero sí me... Pues lo veíamos. Mi papá sobre todo cuando yo regresé después. A mi papá le gustaba. Se divertía mucho. Entonces, pues... ¿Quién iba a decir, no? ¿A dónde creció este Chavo del Ocho? Impresionante. La genialidad con la sencillez con que escribió. Y los personajes que sacó. Pues todos tenían. Don Ramón, no se diga. Kiko. O sea, impresionante. Los diálogos tan sencillos. Pero tan humorísticos. Tan blancos. Ahora, pues ya ven que la grosería está por delante en muchos estandoperos. Y realmente a veces no hacen nada de gracia. Pero pues no sé de qué se ríen. Pero hasta para eso hay que ser abusados. Hay que ser muy listos para tener la comedia, el punto, la pausa. Todo eso para que la gente se ríe. No cualquiera se ríe a la gente. Sí. Bueno, es que la comedia y el terror siempre están en una línea muy delgada entre las dos. Sí, sí. O lloran los niños. Sí. Porque a veces hay cómicos que lloran. ¿Te pasó eso alguna vez? No, no, no. Pero sí vi a otras que realmente decían esto. No, es tu cuate. Porque ya ves que hay muchos, o sea, pasan muchos. O sea, es muy famoso escuchar que dicen así de cuando están nerviosos de que imagínate los desnudos. Y también, o sea, que dicen, no, pues este, si en algún momento te equivocas, este, improvisa. Y todo este tipo de cosas. O sea, me imagino que siempre hay una primera vez, ¿no? O sea, ¿cómo lidiaste tú con eso la primera vez que te pasó? Pues me tocó una escena de cama también ahí en un cortometraje. Ándale, de qué. Y pues sí, este, pues ella también estaba un poco nerviosa y yo, pues teníamos que besarnos, semidesnudos, etcétera. Y sí sentía mucho, pues, ah, caray, pues, ¿cómo aquí? Todo el día de plan le dije, mira, para que me pueda apostar tienes que abrir las piernas. Pero no, no voy a, pero tenía que hacer porque estaba nervioso. Y aparte me dice, tienes razón, porque con las piernas cerradas no puedes, pues, no, no puedo apostarme sobre detitos. Pero sí es embarazoso. Ya después que repetimos la escena, pues ya como que ya, ya empezamos a fluir. Y te piensas con el diálogo, pues, a distraer y hacer las cosas como deben de salir. Sí. Pero sí, el hacer ese tipo de, sí me, como que al principio me costó trabajo. Ahora en la actualidad, ahora que ya has comparado, por ejemplo, últimamente que también estuviste aquí en Canadá actualmente en una producción y demás, ¿qué les puedes recomendar a las personas que dicen, es que no sé si es yo, sino que se sigan animando o ya no? No, si tienes. ¿Cómo? ¿Cómo está el consejo así de, pero, pero desde agarra todo lo que me contaste ahorita y diles qué tanto vale la pena ahorita intentarlo? Sí, mira, si tienes la plena convicción de que vas a tomarlo con seriedad, adelante y que te guste. Si no, no tiene caso. No tiene caso que vayas o pienses vivir de esta carrera, porque no es difícil, no es fácil. A nadie es fácil. Es muy, es muy difícil esta carrera y, pero tienes que tomarla con el corazón, con mucha responsabilidad y prepararte. No hay más. Esas tres con eso la tienes. Porque fíjate que también hablando de realidades, una de las cosas que yo creo que es bien importante para la gente que quiere defender todo esto. Yo me acuerdo que yo sí le dije a mi mamá, mamá, quiero ser actor. Bueno, quería ser cantante y actor y por eso cuando yo empecé a buscar carreras, yo dije teatro musical. Sí. Están ahí las dos. Excelente. Este fue, fue muy difícil para mí defenderme con, con, contra este, ya sabes, ¿no? O sea, este tabú de que te vas a morir de hambre, etcétera, de que tienes que pasar por muchas cosas y dar las gracias. Este, pero por ejemplo, o sea, yo le decía a mi mamá, pero a ver mamá, o sea, es que los psicólogos, los abogados, los doctores también las dan. O sea, me refiero a que hablando de la persona que se va a poner en esa postura de que va a dar algo a cambio de obtener algo, lo va a hacer en donde sea lo que estudie. La diferencia es que obviamente la gente que está en televisión y en el cine, pues son figuras públicas, entonces la gente se entera de lo que pasa, ¿no? Pero no significa que hay entre azafatas, entre, sabes, de enfermeras, ¿cuántas veces no se meten con el doctor? O sea, yo creo que, yo creo que se, se le hizo, se le hizo muy fácil a la gente a través de estos años llevar este mensaje de que, de que tienes que acostarte con algún productor y demás, pero también hay un tanto de realidad por justamente como trabaja el medio. En algún momento te tocó estar en alguna situación que tuvieras, así que, ay, este, este producto, no, este, sí, o sea, mira nada más, o sea, que dijeras, híjole, o sea, que descubrieras ahí eso, porque también la realidad es algo importante que la gente tiene que saber, o sea, no significa que esté mala, decía mi madre, uno tiene que saber pisar, aprender a pisar, este, mierda, sin embarrarse. Claro, mira, desde que yo también decidí meterme, porque yo también descubrí mis ansias de ser actor, cantante, fue en el coro de la escuela cuando estaba en la primaria, desde ahí yo empecé a soñar que yo podía hacerlo, que yo podía hacerlo, y pues hasta que se hizo, ¿no? Los 16, 17 años que yo le confusé a mis hermanas que yo quería estudiar, pues se dio la oportunidad, pero, pero, este, sí hay muchos, hay, desde ese entonces hay vía tabús de que el homosexualismo, la drogadicción, o el alcohol, o las mujeres, que te iban a llevar a la perdición, y si no llevabas, entonces eso siempre va a existir, pero, pues, cuando tienes una meta atrasada, o sea, de lo que quieres ser, pues, yo nunca, ni me fui por drogas, ni me fui por, el alcohol, pues, me gustaban las fiestas, me echaban mis alcoholes como, como cualquiera, o sea, pero el cigarro, sí, fumaba. O sea, pero no estaba casado. Pero no, 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 las mujeres, eso sí, me gustaba mucho, pero tampoco eso era así que me distrajera como para perderme en mi carrera, o mi enfoque, o mi meta, ¿no? No, no, entonces, pues, uno, uno da lo que quiere dar y te das a respetar, si te respetas tú, lo proyectas inmediatamente, o sea, no hay, no hay más, si tú proyectas, te respetas luego, luego, pues, pones las cartas y se dan cuenta, lo proyectas y lo asumes. Y si hay alguien que se quiere acercar por otra situación o por otro asajo, por otro gusto, pues, tú ya sabrás lo que hay que hacer y cómo manejarlo, pero, pero no, el acoso así como tal, pues, mira, proyecta algo, tú quieres eso, pues, vas a tener que dar eso, no lo quieres dar, ninguno vas a, no lo van a obtener, y así es sencillo, así es la vida, o sea, la vida hay que tomarla muy sencilla, así es sencillo, no hay vuelta de hojas. ¿Y ahora qué sigue? Pues nada, este, estar aquí un ratito, ya salir de la cuarentena, todo bien, y esperar qué se puede hacer aquí en Vancouver, ojalá pronto salgan los proyectos, algún comercial, no sé, vamos a ver qué sale y, pues, a ver si podemos hacer algo pronto, cortometraje, porque siempre está trabajando su mente y podemos hacer algunas cosas interesantes en, en lo que es un cortometraje, o algo, algo saldrá, pero. Ya hicimos, ya hicimos uno aquí en Vancouver, fue una pequeña, una pequeña crítica al cambio de temporada, de, de qué tan rápido, cuántas veces nos ha pasado, no, que vamos a, 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 no sé, en septiembre, o sea, apenas se da el grito y al día siguiente ya están los disfraces, así es, y al día siguiente ya están combinados los disfraces con los árboles de navidad, entonces es una crítica como al marketing, lo grabamos aquí, justamente en Vancouver, se llama Season is here, para quienes quieran verlo en su faceta de Santa Claus, en su faceta de loco, de sus cambios, sus cambios, es que la verdad ese es mi papel favorito en ti, porque yo creo que tienes que, de verdad, ser muy bueno para poder pasar de un estado al otro y que sea creíble, porque tienes todo el control de un, de, 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 de un modo y pasar al otro rápido es como, qué es lo que pasó justamente en el cortometraje de Pennywise, o sea que, bueno, ese no se los voy a adelantar, pero, para que lo vean. Pero, pero disfrútenlo, ojalá tengan la oportunidad, de, 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 de ver estos, estos cortos para que vean el talento de él y si les gusta la actuación, pues igual, este, lo disfrutarán, pero. Ah, ya, modesto, modesto, y les gusta la historia. Ah, lo hizo increíble, lo hizo increíble, al contrario, o sea, yo, yo agradezco obviamente porque, pues, son mis pininos y él, y él ya siendo una persona profesional, eso es lo que yo me refería de cuando los actores son apasionados de vocación, que, que no a estas alturas, o sea, en esta actualidad que están así, no minimizas el hecho de, de una persona que está aspirando a, a, a sus pininos, ¿no? De decir, no, yo ya, mi nivel, tu nivel, ¿sabes? Este, creo que eso, creo que eso habla de muchas cosas y también en historias de muchos directores de cine, alguien así que confió en, siempre fue como el parteaguas de algo muy grande. Claro, se derivan muchas cosas, sí, si nada más, si te llega la oportunidad, agárrala, aprovechenla, porque no es tan fácil que se presenten en este medio, si lo tienen, y háganlo con necesidad y tómenlo con respeto de vida y van a ver que les va a ir. Y ahora, por último, te voy a retar, te voy a retar, fíjate que hay mucha gente que me sigue en TikTok, porque tengo un personaje que, mira, yo, yo, a la gente, o sea, con mucho cariño, siempre empiezo mis videos y le digo, hola, manitos, entonces me empiezan a decir, manito, manito, entonces con mucho cariño me dicen manito. Yo soy fanático, fanático a morir de Mara Escalante, creo que es una excelente comediante, Mara Escalante es la creadora de María de todos los ángeles, para quienes conocen de la serie, a mí se me hace que ella es como un tipo derbez en cuanto a este ingenio de lo que es un mexicano. Creo que todos los comediantes tienen un algo, pero ellos dos tienen un algo muy mexicano, o sea, como que su comedia es basada totalmente en México y que ha pasado más allá de, hay muchas personas que tal vez no saben que realmente es una parodia, ¿no? Que creen que, no sé, cierta gente habla de esa manera o lo que sea. En Ciudad de México, pues tú que, de allá, tú sabes que si hablan así ya lo exagera, a veces, a veces dices, no, es que si hablan así. Así que quiero que hagamos una pequeña improvisación. A ver, a ver, vamos a suponer que yo estoy en mi papel y yo te voy a aconsejar y tú me vas a decir que estás muy enojado porque tu esposa se equivoca cada que la mandas por tamales, cada que la mandas por tamales, cada que la mandas por elotes, que no te pone atención y ya no sabes qué hacer, no sabes si dejarla, ¿vale? Tú te metes en esa postura, tú normal, tú vas a ser una persona, simplemente una persona que va a venir al psicólogo y el psicólogo voy a ser yo en este personaje, ¿vale? Tu reto también es que no te rías, tu reto es que sigas en tu papel y yo voy a ser el mío, ¿vale? Ok, vamos a ver, tú vas llegando. Hola, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. No, pues usted venía. Pues sí, buenas tardes, doctora. ¿En qué le puedo ayudar? Pues nada, quiero que me saques de un problema, ya estoy harto. ¿Podemos pasar? No, pues está harto, pásale, pásale, aquí no estamos para estar, aquí no estamos para estar así, ¿sí? Siénteseme, acomódese, ¿aquí tiene el silloncito? ¿Aquí? ¿Aquí, sí? ¿Se siente bien? Sí, muchas gracias. No, pues mire, quítese los pies. No, los pies, ahora mire, ya los estoy, ya los estoy descuartizando. Mire, mire, vámonos, yo te vengo muy nervioso. Ok, a ver, yo me siento, yo calladito. Dígame, ¿qué es lo que le sucede? ¿Cómo le sucede? Tengo muchos años de casado. Sí. Y ya estoy harto de todo lo que le digo a mi mujer. No pone atención, no pone atención. La mando por tamales y me trae bizcochos. Ay, no. La mando por refrescos y me trae jugos. La mando por tortas y me trae tacos. Bueno, la mando a la, a la, ¿cómo se llama? A la, a la, a la China y viene, viene de Japón. No entiendo, no me pone atención, no me explico, no sé si hablo español, totonaca, chime, no sé qué. Bueno, ¿su esposa no será, no será sorda? Pues no sé, porque a veces no me escucha. Bueno, pues si no la escucha, le tiene que hablar con más suavidad. Pero, pero, ¿por qué cuando ella me ordena las cosas? Yo sí tengo y le pongo atención y sí me oye. Te traje esto, lo que me pediste, y me escucha perfectamente bien. Pues yo siento, mira, yo siento que le quiere dar un mensaje. Las mujeres siempre tienen su ingenio muy volteado, siempre cuando te dicen, no, estoy enojada, están enojadas. Y es bien feo cuando ellas se ponen en esa postura, porque uno, pues tiene que descifrar que es lo que quieren. Tal vez ella te está trayendo otra cosa, pues porque quiere que le preguntes otra cosa. Pues yo digo que ya estoy harto y quiero el divorcio. No, no creo que sea la razón. Es más, si le pido el divorcio, ¿me va a pedir casarse otra vez? Así, así de distraída es esta mujer. No, no entiendo, no sé qué hacer. Pues mira, yo digo que la llames. A ver, llámala, ven. Llámala por teléfono, pero sin enojarse. No. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, gorda? Ya ve como si me escucha. ¿Ve? Sígale, sígale, sígale. Oye, este, necesito que me hagas un favor. Ve a mi buro a ver si está mi tarjeta del INSEN. Comienzas a enojarte. ¿Eh? Sí, ¿me oíste bien? INSEN. Bueno, la tarjeta para la tercera edad. ¿Entendiste? Te vas a desesperar un poco más. ¿Ya? ¿Ya estás ahí? Abre el cajón. ¿Ya ves como si me oyes? ¿Ya ves como si me oyes tú? Ah, no, no, no te grito. Pero, pero pon atención. No quiero la tarjeta del crédito. Te dije la del INSEN. Se equivocó y dice que no sabe dónde está. Que no sabes dónde. ¿Estás en el buró o no? O en tu buró. No, hombre, por favor. Está ahí a un ladito. En mi escritorio, en mi buró. Por favor, hombre, entiende. No, no, ¿cómo es posible que no puedas? Te dice que no le grites. No, no, no te estoy gritando. Subí un poco la voz porque dices que no escuchas. Pero ya estoy harto. Oye, ¿sabes qué? Ahora, ya, olvídate. Ya me la, ya me la encontraste o no. No. No, olvídate, olvídate. Enójate más. Pero ya, no, me, bueno. ¿Qué hago contigo, Yola? ¿Qué hago? No sé qué hacer contigo. No sé, no sé qué hacer contigo. Me doy, me doy, me doy. Te dice que está harta. ¿Estás harta? Qué bonito. ¿Harta de qué? No le ayudas. Que no te ayudo. Pues por eso vine al psicólogo. Para ver si me puede ayudar en algo. Porque yo ya no puedo. Quiero aportar algo. A ver, que me hagas caso. Te dice que te va a dejar. Si no, no te dejas de enojar tanto. ¿Me vas a dejar? Sería padre. Digo, padre nuestro que estás en los cielos. Que no me dejaras, pues. Que no me dejaras. Pero, pero no. No, no, no. Así no. ¿Cómo, cómo te vas? La vas a empezar a tratar de convencer y seducir. No, no. Ya, ya. Calmada, vieja. Calmada, calmada. No. Ahorita que llegue, nos ponemos. Pues te invito a una copa. ¿Cómo ves? Vas a empezar a seducir, nada más. Oye. Ya sé que tú no tomas, pero ve abriendo una botellita. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto lo tenemos que arreglar. Pero sí, sácala, la botella, ahorita. A ver. Baja, por favor, al refrigerador. Digo, a la cantina. ¿Ya? Ok. Te espero, te espero. Pero apúrale, niña, apúrale. Porque yo ya, ya me tengo que ir. La vas a, ahora la quieres poner cachondona. Ok. Ahora, ¿ya viste la botella de vino que está ahí? Esa. Esa, por favor. Ponla en el refri. Ahorita que llegue, la abrimos. Vete poniendo cómoda. Sube dos vasos. Corta unos quesitos. ¡Quesitos! 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 ¿Entiende? Ok. Y luego ahí, te pones una batita ahí, toda aromática. Sabes, como, sabes. Batita, batita, bata, bata, bata de noche. Ok, ¿me entiendes? Ajá, con las pantuflas peluchanas. No, 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 no. Se te enfrían los pies. Ok, entonces, brinca a la cama. Ahí te espero. Ahorita voy, Yola. Ahorita, ahorita. Recuerda. Sí, mi amor. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, te llevo pan. Órale, pues. Sale, nos vemos. Bye. Doctor, ve. Ve cómo estuvo esto. ¿Ya vio? Mira, no necesita de mi terapia. Solito se fue por la, mira, se fue por la etapa de la, de la negación, del enojo, de la ira, de la negociación, de la superación. Y mire, ya está, se reconcilió. Sí, pero vamos a ver cómo me recibe. Primero vamos a ver si no me tapó una botella de vinagre. Bueno, pues entonces ahí le sobra los pies. Sí, tendrías, tendrías mucha razón. Pero en fin, doctor, muchas gracias. Pues nada más van a ser, van a ser 300 pesitas por la concreta. 300 pesitos. Bueno, ok, aquí está, doctor. Muchas gracias. Espero no verlo nunca más. No, muy nada. ¿Cómo que nunca más? Si yo ya quiero que regrese, imagínate que se haya equivocado con otro pedazo y le dé una botella de jerez. No, 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 no. ¿Sabe qué? Yo siento que sí tiene que volver a venir. Yo creo que todos los jueves aquí lo voy a ver porque, ¿sabe qué? Si a la señora se le está olvide y olvide las cosas, no vaya a ser que un día se le olvide llegar allá a su casa y usted se me va a tirar al puente. Bueno, lo que voy a hacer es la voy a traer. La voy a traer para que aquí nos cure a los dos. Con que no se le olvide pagarme, usted traigase aquí. No, 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 yo aquí estoy el próximo jueves con mi esposa. ¿Me parece bien? Pues muy bien, que se la pase bien bonito, la vaya bien bonito. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ay, qué chistoso! Esto fue Javier improvisando, me encanta, me encanta cómo llegas a la situación. Aparte, modulas la voz. O sea, yo dejé de hablar, yo nada más me quedé así viendo a dónde iba a llevar todo. Creo que eso es justamente, señores, parte de lo que un actor tiene, que es meterse enseguida en el papel y no salirse de ahí. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Me lo llevo muy, 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 muy contento. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues para todas aquellas personas que quieran saber más de Javier, les voy a juntar debajo del canal. Bueno, les voy a juntar abajo del video para las personas que están en YouTube. El link de los cortometrajes que hemos hecho juntos para que los quieran ver. Las personas que están escuchando esto en Spotify, pues váyanse a YouTube, busquen Kevin Tobaragi. Ahí está el canal. Váyanse a los videítos y ahí hay uno que dice cortometrajes, como un playlist. Ahí lo van a ver. Pues muchísimas gracias por estar acá. Estoy muy contento de tener aquí a Javier conmigo. Y pues esperemos compartir muchos, muchos más. Muchas gracias, Kevin. Te agradezco mucho. Les agradezco la oportunidad de estar aquí con tu auditorio. Y solamente les recomiendo, cuídense de esta pandemia. Cuídense para que se cuiden los demás. Cuídense con todas las precauciones que hay. Ténganlo, tómenlo con mucha seriedad. Así es, con muchísima seriedad para que podamos volver a disfrutar, obviamente, del cine y del teatro. Como lo extrañamos, ¿no? Para que se pueda hacer. Estar en las calles, esos ambulantes que andan pues tocando de alguna mimos. En fin, una serie de gente, de artistas de la calle. Hay que apoyarlos, pero tenemos que guardar nuestra distancia. Pero se puede hacer las cosas. Tenemos que darle la oportunidad a todos. Tenemos derecho a comer y a disfrutar y a gozar la vida. Así es que les agradezco mucho. Les agradezco mucho, Kevin, este espacio. No, no, no hay de qué. Espero que se la hayan pasado súper, súper padre. Les mando un besote. Les recordamos también para las personas que quieren saber más sobre Vancouver, que sigan la revista Vive Vancouver en todas las redes sociales. Es arroba vive Vancouver. Y, pues, invitarlos también a estar muy pendientes de la miniserie que vamos a estrenar este año, que se llama El Sueño Canadiense. La pueden buscar arroba elsuenocanadiense también en Instagram. Bueno, en todas las redes sociales. Ahí vamos a estar. No se lo pueden perder. Es algo increíble. Es una historia. Bueno, son muchas historias que ustedes van a querer conocer. Yo soy Kevin Tobaragi. Muchas gracias por estar aquí en El Estuche de Monerías con Javier Díaz. Hasta luego. Gracias. Bye.